y bueno familia por ahí va el primer chipieron citó pequeñito pequeñito pero bueno por algo se empieza tú vamos a dejar la caña ya lanzada y 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 ahí va al segundo y 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 ahí va este más majo y 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 se marchó me quedo la pata aquí pues igual si que era un pulpo lo de antes yo creo que si me cao un día la que le haga hostia me cao un día 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 35 gramos después si yo le veo donde cae, yo pienso que no lleva el otro día engancha aquí abajo y salte un aparejo del suito como ahora le he visto como pone los teléfonos 3 metros entero 30 madre mía aquí, aquí tenemos tienden a ver las cosas más no, no te cuidas el sistema tienden 3 metros 3 metros se frozen